Qué bendición es alabar al Señor, amén, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar aquí No sé si ustedes vienen alegres, contentos, agradecidos con Dios en esta tarde Qué tal si oramos a Él para que Él, denle un aplauso fuerte al Señor si siente hacerlo en esta tarde Él es bueno, hoy me tocó cubrir la batería otra vez y estoy como agitado Le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones, Dios gracias porque Tú eres bueno Tú eres poderoso, eres majestuoso, estás en control de todas y cada una de las cosas que pasan en nuestra vida Y en el mundo entero y ahora pedimos oh Dios que al abrir Tu Palabra, sea Tu Palabra el alimento Sea Tu Palabra el sustento, seas Tú Señor el que esté transformando nuestra mente y nuestro corazón Para también Señor accionar en la vida diaria como Tú quieres Dedicamos este tiempo exclusivamente para Ti en Cristo Jesús, amén Recuerdo la única vez que he intentado esquiar Recuerdo que fuimos con mi familia al final de un año, mi familia extendida también Y queríamos ir a unas montañas ahí en Nuevo México en Ruidoso Y entonces estuvimos tomando, no tomamos las clases, simplemente vi como un videito por ahí Ya sabes de cómo esquiar y rentamos todo el equipo, los esquís, todo lo que se incorpora Para poder uno entrar y hacer esto y recuerdo que me decían que para uno poder controlar los esquís Tenía que hacerlo así hacia el centro con los pies Entonces yo vi la montaña, yo dije bueno pues voy a subir y aquí soy ¿no? Bien valiente Entonces me voy con la familia y vamos allá para arriba, vamos caminando Yo veo que todos van bajando y yo digo eso está bien fácil, yo creo que está fácil la cosa Me puse los esquís, comenzamos a bajar y cuando voy bajando vengo a toda, vengo a toda velocidad Y se me olvidó todo lo que decía, mis piernas me temblaban y lo único que yo decía era Excuse me, excuse me, perdón, perdón, permiso, permiso Y de repente recuerdo que el video decía que tenía que tirarme para uno de los lados en caso de emergencia Entonces ¿qué hizo este siervo? Pues hizo eso, se tiró hacia un lado de emergencia y se acabó la penuria A veces piensas que tienes las cosas bajo control pero no las tienes ¿Cuántas veces has pensado que tienes las cosas bajo control? Y no las tienes, que tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, todo lo que está a tu alrededor Lo puedes controlar, así como unos simples esquís no lo pude controlar Y a veces piensas que te tienes que tirar para un lado y aunque te tires para el lado Parece que todo va fuera de control Sin embargo al final de cuentas nosotros sabemos que Dios es quien está en control ¿Cuántos creen eso? Y el día de hoy vamos a hablar en esta serie de sermones más allá Vamos a hablar de la soberanía de Dios Dios está en control de todas las cosas Seguimos con la pandemia, seguimos con problemas de diferencias políticas en esta nación Muchas diferencias raciales, múltiples problemas relacionales Desafíos económicos, conflictos nacionales e internacionales Cifras alarmantes de depresión, de ansiedad y de suicidio Por solo mencionar algunos factores en la actualidad Sin embargo aunque no tenemos el control de todas esas cosas Si sabemos de alguien que lo tiene y ese se llama nuestro Dios Ese se llama nuestro Dios Nuestro Dios que está más allá de nuestra comprensión Dios está en control de todo Hoy vamos a estudiar un pasaje bíblico Que nos habla acerca de la providencia y la soberanía de Dios De una manera muy práctica Nos habla de la paz, la confianza y el propósito de Dios Sabiendo que Él está en control de todas y cada una de las cosas Quiero que lleve su atención a la epístola a los romanos capítulo 8 Del versículo 18 al versículo 30 Romanos capítulo 8 versículo 18 al 30 Está ahí en la palabra, está ahí en la pantalla Dice así la escritura Sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria Que Él nos revelará más adelante Pues toda la creación espera con anhelo El día futuro en que Dios revelará quienes son verdaderamente sus hijos Contra su propia voluntad Toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios Sin embargo dice aquí con gran esperanza La creación espera el día que será liberada de la muerte Y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios Pues sabemos que hasta el día de hoy Toda la creación gime de angustia Como si tuviera dolores de parto Y los creyentes también gemimos Aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros Como una muestra anticipada de la gloria futura Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado Del pecado y de qué? Del sufrimiento Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente Que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos Como sus hijos adoptivos Incluido el nuevo cuerpo que nos prometió Versículo 24 dice Recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos Si uno ya tiene algo no necesita esperarlo Pero si deseamos algo que todavía no tenemos Debemos esperar con paciencia y confianza Además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad Que palabra tan hermosa Por ejemplo nosotros no sabemos que quiere Dios Que le pidamos en oración Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos Que no pueden expresarse con palabras Y el Padre quien conoce cada corazón Sabe lo que el Espíritu dice Porque el Espíritu intercede por nosotros Los creyentes en armonía con la voluntad de Dios El versículo famoso Y sabemos que Dios hace que todas las cosas Cooperen para el bien de quienes lo aman Y son llamados según el propósito Que Él tiene para ellos Pues Dios conoció a los suyos de antemano Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo A fin de que su hijo fuera el hijo mayor Entre muchos hermanos Después de haberlos elegido Dios los llamó para que se acercaran a Él Y una vez que los llamó Los puso en relación correcta con Él Y luego de ponerlos en relación correcta con Él Les dio su gloria Que Dios bendiga su palabra Amén Nos fascina la palabra de Dios ¿Qué podemos aprender de este pasaje bíblico En referencia a la soberanía? A este atributo del poder de Dios Bueno, lo primero es La creación gime por el control de Dios La misma creación Vimos en las semanas anteriores Que tenemos a un Dios Que es dueño de todas las cosas Él creó todo lo que existe Y no lo creó y lo dejó ahí Dios sostiene su creación Y Dios está presente en su creación La creación gime por el control de Dios Cree que todo Algunas personas dicen Pastor, hay mucho caos en el mundo Hay situaciones iberosímiles Hay situaciones muy controversiales Hay situaciones que parecen salirse de las manos Y la misma creación gime por el control de Dios Vamos a estudiarlo en esta epístola Dice El descontrol por el pecado Los versículos 18 al 22 nos hablan De que ahora sufrimos algo temporal Lo que ahora sufrimos No es nada comparado con la gloria Que Él nos revelará más adelante Dice Pues toda la creación espera con anhelo El día futuro en que Dios revelará Quienes son verdaderamente Sus discípulos La espera es pasajera A causa del pecado Es solo momentánea Dice la escritura Aquí la creación espera el día En que será liberada de la muerte Y de la descomposición Lo que ahora sufrimos No es nada comparado Con la gloria venidera Lo que ahora tenemos en sufrimiento No es nada comparado Con lo que Dios tiene para nosotros Aunque la aflicción de nosotros Parece ser eterna En los momentos que estamos pasando Por dificultades Por problemas grandes Nosotros pensamos que nunca Va a acabar ese problema ¿Cuántos les ha pasado? Estás pasando por un problema Y dices ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿No? ¿Cuándo se va a acabar esta pandemia? ¿No? ¿Cuándo se va a acabar este problema? ¿Cuándo se va a acabar esta falta De comunión Los unos con los otros? ¿Cuándo se va a acabar este problema Relacional con mi familia? ¿Cuándo se va a acabar este problema Económico que tengo? La espera es pasajera A causa del pecado Es tan solo momentánea A la luz de la eternidad Nuestros sufrimientos son mínimos Dice que Él nos va a revelar Algo mejor Algo totalmente diferente Y toda la creación Anhela el día Que Dios revelará Quienes son verdaderamente Sus discípulos Toda la creación El lunes fuimos Al zoológico De aquí De Dallas Me decían que era muy lindo Y sí, sí estaba lindo Tiene de todos Hay changuitos Hay leones Hay de todo Pero la misma creación La misma creación Gime El día Que Dios va Va a culminar A culminar su obra Redentora Quiere decir Que el pecado Afectó a toda la creación Hay personas que dicen Pero por qué hay tanta maldad En el mundo Hay una maldición En la creación Por causa del pecado Esa es la respuesta A muchas incógnitas Y preguntas Que tiene la gente Cuando dice Dios es injusto Por qué hay tanta maldad La maldición Fue afectada Por el pecado Y entonces vino Allí A toda la creación Todo quedó maldito La creación perfecta De Dios Ahora quedó sujeta A la maldición De Dios Pero el apóstol Señala sin embargo Una gran esperanza La creación espera Que será el día Donde será liberada De la muerte Y de la descomposición Sabemos que la paga Del pecado es muerte Más la dádiva De Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro ¿Cuántos creen eso? La paga del pecado Es muerte Estamos condenados A la muerte Todo está muriendo Los árboles mueren Los animales lindos mueren ¿Verdad? Los seres humanos Vamos a morir Porque la maldición Del pecado vino A toda la creación Todos los problemas Que hay en el mundo No son causados Por Dios Hay personas Que le echan la culpa A Dios De todo lo que está Pasando en el mundo Y el pecado Vino a afectar La creación Y toda la creación Gime el día De la redención El descontrol De nuestros cuerpos También Versículo 23 Al 25 Dice Y los creyentes También gemimos Aunque tenemos Al Espíritu Santo En nosotros Como una muestra Anticipada De la gloria futura Porque anhelamos Que nuestro cuerpo Sea liberado Del pecado Y del sufrimiento Nosotros también deseamos Con una esperanza Ferviente Que llegue el día En que Dios Nos dé Todos nuestros derechos Hechos como sus hijos Adoptivos Incluido el nuevo cuerpo Que nos prometió Algunas personas Que dicen Bueno Yo quiero que me Entierren de esta manera De esta otra manera Porque cuando Dios Venga hermano Pues de ahí Va a sacar el cuerpo No El Señor Nos va a dar Un cuerpo nuevo Cuantos se alegran En eso El Señor Nos va a dar Un cuerpo Como el de Jesús Cuando resucitó Y dice Tenemos una esperanza Viva En que En la redención Postrera En que Dios Nos va a dar A nosotros En la etapa Culminativa De la salvación Nos va a dar Un cuerpo nuevo Como el que Jesucristo tuvo Se imagina Que nuestro cuerpo Sea el mismo Con dolor Con pena Con aflicción Con la diabetes No Con la alta presión Con el colesterol Con los triglicéridos Con cualquier enfermedad Que tenga Dios no nos va a dar Ese tipo de cuerpo Dios nos va a dar Un cuerpo nuevo Un cuerpo como el de Jesucristo Dice Nuestros derechos Van a ser dados Otorgados Como hijos adoptivos Incluido el nuevo Cuerpo que nos prometió Recibimos esa esperanza Cuando fuimos salvos Si alguno ya tiene algo No necesita esperarlo Pero si deseamos algo Que todavía no tenemos Debemos esperar Con paciencia Hay otra traducción Que dice Longanimidad Son palabras Que nada más Se encuentran En la reina Valera ¿Verdad? Con una esperanza Con una paciencia Que debemos esperar Nosotros Porque esto es Momentáneo Las aflicciones Son momentáneas La pandemia Es momentánea Verdad Los sufrimientos Que tiene Son momentáneos El problema La aflicción Que puedes llegar A padecer En estos momentos Es momentáneo Pero la palabra De Dios Dice Que hay esperanza En Cristo Jesús ¿Cuántos creen eso? Nosotros también Gemimos Como creyentes Porque aún Estamos en este cuerpo Y tenemos El Espíritu Santo Y dice Que recibimos Esa esperanza Con el Espíritu Santo La carne Y el Espíritu Tienen una batalla Campal No sé si ustedes Se han hecho Algunos propósitos De año nuevo Ya se nos va a acabar Este mes Vamos como casi Hacia más allá De la mitad Y si no has Establecido algunas metas Para este año Es tiempo de hacerlo Una de las metas Que hemos estado Queriendo Enfatizar En nuestra congregación Es buscar más de Dios Es buscar más de su palabra Es crecer espiritualmente Por eso estamos Ofreciendo clases En el grupo de conexión Los miércoles En el instituto De capacitación Porque queremos crecer A la estatura De la plenitud de Cristo No nos queremos Quedar enanos espiritualmente Queremos ser gigantes espirituales Amén Uy no hermanos Pues ni que ustedes Hubieran tocado la batería No Yo apenas estoy calentando Claro Debemos estar ejercitándonos Debemos estar comiendo De la palabra de Dios Debemos estar buscando De Él La lucha Por el control De nuestros pensamientos De nuestros sentimientos Y de nuestras acciones Es una lucha campal Todos los días Por la disciplina Dice la palabra de Dios Que hay una lucha campal Todos los días De nuestra vida Todos los días Hay una lucha Y el Espíritu Santo En nuestras vidas En nuestros cuerpos Es el que nos ayuda A controlar Todo lo que nosotros No podemos controlar ¿Tienes algún descontrol En tu cuerpo? No te preocupes El Espíritu Santo Está allí para ayudarte A controlarlo Amén Yo no puedo controlar Esto Pastor Bueno El Espíritu Santo Te puede ayudar Yo no puedo controlar Esta parte de mi carne El Espíritu Santo Está ahí Y dice que gime Con gemidos indecibles Nuestro cuerpo pecaminoso Esta esperanza La recibimos Cuando fuimos salvos Esa parte de la salvación No es solo una promesa Sino que será realidad Para todos los creyentes Nuestros cuerpos No servirán más A la corrupción Este cuerpo Es corrupto Por más de que usted Lo cuide Que lo debemos cuidar Porque es templo Del Espíritu Santo Dice que este cuerpo Tiene corrupción Y hay una batalla Campal Entre la carne Y el Espíritu Tenemos la expectativa De algo en el futuro Que se convertirá En el presente Por el control Del Espíritu Santo En nuestras vidas En el 2021 Debemos esperar En él Una de las promesas Más preciosas Del Antiguo Testamento Se encuentran En Isaías 40 31 Cuando dice Pero los que esperan A Jehová Tendrán Nuevas fuerzas Yo quiero que lo lean Conmigo Pero los que esperan A Jehová Tendrán Nuevas fuerzas Levantarán Alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se Fatigarán Cuantos quieren Esperar en el Señor Cuantos quieren Fuerzas del Señor En este año Nuestras fuerzas Son diminutas Pequeñas Pero las fuerzas Espirituales Que vienen por el poder Del Espíritu Santo Esperamos en el Señor Y tendremos Nuevas fuerzas No levantaremos Más fuertes Como las águilas Que se renuevan Después de ciertos años Las águilas Se renuevan Nosotros como creyentes Nos renovamos A través del poder Del Espíritu Santo Que habita En nosotros Segundo El Espíritu provee El control Aquí está El Espíritu provee El control Versículos 26 y 27 Dice que Él nos ayuda En nuestra debilidad El Espíritu provee El control Como lo hace Pastor Como lo dice La Escritura Aquí Dice que El Espíritu nos ayuda En nuestra debilidad Versículo 26 Dice Además Coma El Espíritu Santo Nos ayuda En nuestra debilidad Punto Además Por si no lo sabían El Espíritu Santo Nos ayuda En nuestra debilidad Todos tenemos Alguna debilidad ¿No? Algunos la debilidad Es a las 12 de la noche Y quieren comer chocolates ¿Cuántos se relacionan Con eso? O quieren comer Papitas fritas En la noche Y están en dieta O alguno La debilidad Es con los ojos Con la lengua ¿Verdad? Con alguna acción abrupta Pero la palabra De Dios dice Además El Espíritu Santo Nos ayuda En nuestra debilidad Por ejemplo Nosotros no sabemos Que quiere Dios Que le pidamos En oración Pero el Espíritu Santo Ora por nosotros Con gemidos Que no pueden expresarse Con palabras Hay personas que dicen Bueno Yo no sé orar Pastor Yo a eso de la oración Yo no le sé Es que Yo no crecí en la iglesia Yo no sé cómo orar Bueno orar Es tener una conversación Con Dios Orar es presentarnos Delante de Dios Y aquí la palabra De Dios dice Que cuando el Espíritu Santo Viene y posa En nuestro corazón El Espíritu nos ayuda A interceder El Espíritu nos ayuda A orar Simplemente tú y yo Debemos presentarnos Delante de Dios En oración Debemos venir a Dios En oración El Espíritu ora Por nosotros Con gemidos Que no pueden expresarse Con palabras Si no sabemos orar No debemos Preocuparnos tanto Solo debemos Preocuparnos Por tomar tiempo En orar Y estar en comunión Con el Señor ¿Cuántos quieren orar Más en este año? Debemos mejorar En nuestra vida De oración Que en la mañana Oremos Que en la tarde Oremos Que en la noche Oremos Que en todo momento Tengamos una actitud De reconocimiento De la soberanía De Dios Dice que el Espíritu Intercede por nosotros Versículo 27 Dice Y el Padre Quien conoce Cada corazón Sabe Lo que el Espíritu Dice Porque el Espíritu Intercede Por nosotros Los creyentes En armonía Con la voluntad De Dios Vamos a detenernos Ahí Dice que el Espíritu Intercede Por nosotros En armonía Con la voluntad De Dios A veces batallamos Con eso De la voluntad De Dios Decimos Es que no sé Pastor Si esa es la voluntad De Dios Para mí Yo no sé Si esta decisión Es la voluntad De Dios Para mi vida Has orado Has pedido Al Señor Si esa es la voluntad De Él Le has pedido Al Espíritu Santo Que habita en tu corazón Que te ayude A entender A discernir Los tiempos A discernir Si esa es la voluntad De Dios Para tu vida Porque la voluntad De Dios Está prescrita En su palabra Entre más Conozcamos La palabra De Dios Más vamos a saber A dónde ir Pero también dice Que el Espíritu Santo Nos ayuda En nuestra debilidad Pero dice también Que Él Nos ayuda A guiarnos De acuerdo A la voluntad De Dios No de acuerdo A mi voluntad Muchas veces Nosotros queremos Hacer las cosas De acuerdo A nuestra propia Voluntad Y la palabra De Dios Dice Que el Espíritu Santo Nos ayuda Entonces A hacer las cosas De acuerdo A la voluntad De Dios El Padre Quien conoce Cada corazón El Padre Conoce mi corazón Y conoce Tu corazón Conoce nuestro corazón Y dice la Escritura Que nosotros Los creyentes Debemos estar En armonía Con la voluntad De Dios Cuando dejamos Al Espíritu Santo Obrar Y la pregunta Es Estamos dejando Que el Espíritu Santo Obre en nuestras vidas Que nos dé instrucción Que nos dirija Aquí se refiere a la batalla Que tenemos para orar De acuerdo a la voluntad De Dios No se haga mi voluntad Si no la tuya Señor Nuestra visión espiritual Es oscura Y debemos Como dice la palabra Andar por fe Y no por vista Si nosotros Vamos a hacer Las cosas De acuerdo A la palabra De Dios Debemos entender Que el Espíritu Santo Está allí Para guiarnos A nosotros Diariamente Debemos andar Por fe Y no por vista Cuando las personas Dicen ya no se puede Nosotros andamos Por fe Y no por vista Amén Cuando las puertas Se cierran Usted y yo En el nombre de Jesús Sabemos Que tenemos autoridad Y que el Dios Que tenemos Es más poderoso Él es poderosísimo Él es magnánimo Es un Dios poderoso Grande y temible Sobre toda la creación Él está en control Tenemos un Dios Grande y poderoso Y debemos andar Por fe Y no por vista Si andamos por vista Entonces nos vamos A decepcionar Pero si andamos por fe Estamos confiando En la soberanía de Dios A veces las emociones Nos tienen una mala partida Y en lugar de orar Actuamos emocionalmente ¿Cuántos de nosotros Hemos cometido un error Cuando actuamos emocionalmente? Levante la mano Yo levanto las dos Y si pudieran dar los pies también Porque a veces Nos dejamos llevar Por las emociones ¿No? Nos dicen algo Y respondemos Y somos seres Tan emocionales No sé Si te ha pasado Pero te levantas En la mañana Y de repente No sientes orar No sientes llamarle a nadie No sientes hablar con nadie Sientes comerte el mundo Y si pudieras comerte A ti mismo Como te comías A ti mismo A veces es así Las emociones Nos tienden Una mala partida Y el Espíritu Quiere controlar Las emociones Y quiere controlar Nuestras acciones Nuestro cuerpo El Salmo 32 8 y 9 No creo que lo puse ahí Dice Te guiaré con mis ojos No seas pues Como el caballo O como el mulo Ay lo vuelvo a leer Les gusta Algunos se rieran Es la palabra de Dios Salmo 32 8 y 9 Dice Te guiaré con mis ojos No seas pues Entre paréntesis Como el caballo O como el mulo A veces no nos queremos Dejar guiar Por el Espíritu Santo Y decimos No es esta manera Es esta manera Es como yo quiero Es como yo quiero Es como yo lo he pensado Como yo lo he premeditado Y el Señor te dice No, no es por aquí Es por acá Y queremos irnos Por otro lado Es la tendencia humana Aquí un autor Escribió Uno de los clásicos Que vemos Oswald Sanders Dice Como la oración Es la respiración De la vida espiritual ¿Cuántos están respirando El día de hoy? Haga así Respire profundo Así es la oración Si tú no estás orando No estás respirando Espiritualmente Uy, pastor Como dice esa herejía Dice Quien aún tiene adhería En sí la flaqueza En toda su condición terrenal Cuán animador Es que nos asegure Que el bendito espíritu Conocedor de toda ella Acude en nuestro socorro Y en particular Cuando los creyentes Impotentes Para articular su caso Delante de Dios No pueden a veces Hacer otra cosa Sino quedarse Gimiendo Ante el Señor Qué consolador Es saber que estos gemidos Inarticulados Son el vehículo mismo Del espíritu Para poner en los oídos Del Señor Nuestra causa completa Y ascienden Ante el trono A quien los escucha Todas las oraciones Como la misma intercesión Del espíritu A favor nuestro A veces nada más Tenemos que venir Delante de Dios Y decirle Espíritu de Dios Aquí estoy Padre celestial Tú conoces mi corazón Conoces que Estoy conflictuado Que estoy Abatido Que estoy Oprimido Muchas veces Pero en el nombre De Jesús Y en dependencia A tu palabra Y por el poder Del Espíritu Santo Me presento Delante de ti Y comienzas A orarle al Señor Con una expresión De tu corazón Dice la escritura Que Él No desprecia Un corazón Contrito Y humillado Venimos delante Del Señor Como estamos Y el Espíritu Se encarga Ahí de De darnos palabra El Espíritu Se encarga De hacernos Respirar Espiritualmente De hacernos Descansar De recobrar Fuerzas espirituales Te has sentido Cansado Prueba la oración Te has sentido Sin fuerzas Prueba la oración Te has sentido Que no puedes Seguir adelante Te invito Para que pruebe La oración La oración La oración Eficaz Del justo Puede Mucho Cuantos Creen eso Entonces la voluntad Dice que el Espíritu Nos ayuda A pedir De acuerdo A la voluntad De Dios Pero que más Nos dice Este pasaje Bíblico Dice acerca Del control Absoluto De Dios Nos habla Del control Absoluto De Dios El versículo 28 y 29 Dice lo siguiente En su trabajo Y en su propósito Versículo 28 Este versículo Lo hemos estudiado Y lo hemos escuchado En muchas Muchas predicaciones Es uno de que Cuando entras Allí online Los versículos Más Más Llamativos Ahí sale Romanos 8 28 Sale Por las Diapositivas Del Pinterest Verdad Sale por todo Por el Instagram Sale como Versículo del día Pero a veces No lo entendemos Vamos a tratar De entenderlo Dice El control Absoluto De Dios En su trabajo Y en su propósito Versículo 28 Dice Y sabemos Que Dios hace Que todas las cosas Cooperen para el bien De quienes lo aman Y son llamados Según el propósito Que Él tiene Para ellos Y sabemos Que los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es Aquellos De acuerdo A su propósito Han sido Llamados He aquí Una realidad Y una verdad Para la vida Del creyente Todas las cosas Cooperan para bien De acuerdo A quienes Aman A Dios Aquellos Que son llamados Según el propósito Eterno Que Él tiene Para nosotros Para cada uno De nosotros Alguien una vez Me lo explicó De esta manera Me gustó Me gustó la manera Porque vamos A entrar A hablar Un poquito De la predestinación De la lección Yo no soy De los pastores Que se pone Con eso Un poco Pero si quiero Explicar El texto Porque como digo Un texto Fuera de contexto Es un pretexto Ahora Alguien me explicó La predestinación De esta manera Es como si estamos En un campo De juego Cuantos han ido A un campo De juego O a jugar O a ver O por lo menos Por la televisión Dios nos permite Jugar En el campo De juego Dios nos permite Esforzarnos En el campo De juego Del juego Dios nos permite Ver algunos límites Que hay en el campo De juego Dios nos permite Caernos en el campo De juego Dios nos permite Meter algunos goles O que nos metan Algunos goles Algunas victorias Algunas derrotas En la batalla Que tenemos En la vida Pero Dios ya sabe El final Del juego Cuantos creen eso Dios ya sabe Que va a pasar En el juego Dios ya sabe Que Él tiene Los propósitos Perfectos Para la vida De cada uno Que está jugando En el juego De la vida Ahora la vida No es un juego Pero estoy hablando Como una ilustración El día de hoy Podemos jugar Perder Ganar Pero en medio De todo Seguimos jugando Adentro Y no expectantes Afuera Hemos recibido Al Espíritu Santo Somos parte De la familia De Dios Y Dios Va a permitir Situaciones En nuestra vida Para que Trabajen En nuestro favor Aún situaciones Que a veces No pensamos Aún situaciones Del pasado Cuando el enemigo Te ha dicho Mira lo que hiciste En el pasado El Señor Lo transforma Ahora El Señor Ahora con una nueva Identidad Con una nueva vida Con el poder Del Espíritu Santo Ahora te da Una nueva perspectiva Para que puedas Caminar Para que puedas Conquistar Para que puedas Establecer Esos propósitos Que Él ya tiene Preestablecidos Para ti Y para que puedas Caminar en confianza Con fe Creyendo Que Dios Es poderoso Y que Dios Transforma tu vida De una manera Espectacular Eso es lo que Hace el Señor Dios sabe Por qué permite Ciertas cosas Pastor pero por qué Dios permitió Eso en mi vida Hermano Amigo Por qué Dios Permite esas cosas En mi vida Dios sabe Dios sabe el por qué De ciertas situaciones Como dice el canto Aunque no puedas ver Estás obrando Me fascina Cuando cantamos Aunque no puedas ver Estás obrando Y ya estamos Siempre estás Siempre estás Obrando Y están los hermanos Siempre estás Pero cuando salimos Se nos olvida Porque aunque no lo podamos ver Él está obrando Aunque la situación Alrededor No parezca ser A favor nuestro Él está Obrando Él sigue en su trono Él sigue en su trono Él sigue teniendo El dominio Sobre todas las cosas Él ya tiene Un gran propósito Diseñado para nosotros Él no está improvisando En el juego Él no está improvisando Con la creación Él ya tiene Un diseño Y un propósito Hay dos palabras aquí La palabra Preciencia Es decir Preconocimiento Dios ya conoce De anticipación Todo Dejaría de ser Dios Él conoce El pasado El presente Y el futuro Pero Dios también Sabe el destino Nuestro Eso es la predestinación Él ya sabe De antemano Que es lo que va a pasar Una es el conocimiento Y otra es el destino Las dos van conectadas Una es el conocimiento Y la otra es el destino Dios sabe Cómo termina nuestra vida Dios sabe Qué va a pasar hoy Qué va a pasar mañana Qué va a pasar en 10 años Qué va a pasar en 20 años Con tu vida Dios sabe El último aliento De vida Que vamos a tener Tú y yo Tú y yo no lo sabemos Estamos en el juego De la vida Y estamos tratando De pasar los mejores pases Estamos tratando De correr De la mejor manera posible Dios está aplaudiendo En el juego Dios está con nosotros En el juego Dios nos levanta En el juego Pero Él quiere Que sirvamos A sus propósitos eternos La vida eterna No comienza Cuando muramos La vida eterna Comienza aquí En la tierra Venga tu voluntad Así en el cielo Como también en la tierra Podemos caminar Confiantes de que Dios Está obrando En nuestras vidas Su suprema Soberana Y absoluta Voluntad Nada le sorprende A Dios Tú crees Que al Señor Le sorprendió La pandemia O le sorprendió El problema que hay O le sorprendió El problema familiar Que tienes O el trabajo Que ya no tienes O los familiares Que no tienes No al Señor No le sorprende eso Dios está obrando Para bien Hay tres ejemplos Bíblicos De la soberanía De Dios ¿Te acuerdas de José En el Antiguo Testamento El soñador? José comienza A contar unos sueños De sus hermanos Y su padre Que tanto lo amaba Lo afavorecía En cierta instancia Sus hermanos Lo venden Ya sabes un poco De la historia Lo venden Por unas monedas Lo venden allí A Egipto Llega a Egipto Va allí Y haya gracia Delante de Dios Y delante Cae a la cárcel Y el Señor Se acuerda de él Lo sacan De allí Porque la esposa De Potifar ¿Te acuerdas? Que lo injurió El Señor Siempre estuvo con él Y al final De su vida Ya en Génesis Capítulo 50 Él hace una reflexión Que encapsula La soberanía De Dios En su vida Y dice Vosotros pensasteis Mal contra mí Ya tenía sus hermanos Ahí los que lo vendieron Después de años Ya habían pasado Muchos años Habían Bruna Y él era el segundo Al mando En Egipto Y entonces Él comienza A hacer una remembranza De la soberanía De Dios No de él Porque si fuera José Decía Me la hizo Me la paga Aquí los tengo al frente En vivo Y a todo color Lo que estaba esperando Por años Venga Llévenselos Arréstenlos Esa era la carne Pero no ¿Qué hizo José? José Entendió Lo que Dios Tenía en plan José entendió Que él era el conducto Que Dios iba a usar Para bendecir A su pueblo Por generaciones Vosotros pensasteis Mal contra mí Mas Dios Lo encaminó A bien Para hacer Lo que vemos Hoy Para mantener En vida A mucho pueblo Dios Iba a usar A José Para una bendición A todo el pueblo ¿Cuántos creen eso? El día de hoy Dios nos va a usar Hermanos No sé qué va a pasar En cinco años O el otro año O este año Pero lo que yo sí sé Es que Dios nos va a usar A ti y a mí Porque somos su iglesia Somos la esperanza Del mundo La esperanza No está ni en el gobierno No está ni en la educación Aunque todos son buenos La esperanza está En el evangelio De Cristo Jesús En la palabra Que tiene El pueblo de Cristo Y si el pueblo De Cristo Tiene la esperanza Y confía En los propósitos De Dios La esperanza Para el mundo Es real Hay una esperanza Para el mundo Segundo Job ¿Recuerdas a Job? A Job Yo no he visto A nadie más En la Biblia Creo que le haya pasado Lo que le pasó a Job Claro que sí Y que haya tenido La postura de Job Job Recordemos que El enemigo Le pide permiso A Dios Para tocarlo Porque aún en eso Dios es soberano Aún en eso Sabes Somos hijos de Dios Y mi papá No me va a hacer daño ¿Cuántos creen eso? Aún el enemigo Nos puede llegar a tocar En ciertas instancias Para hacernos caer Pero aún en eso Dios tiene el control Aquí vemos Que el enemigo Viene a pedirle Permiso a Dios Para tocar la vida De Job Job pierde todo Pierde a su familia Pierde los negocios Pierde a su esposa Su esposa le dice Maldice a Dios Y muérete más bien Job ya Ya no hay nada Para ti Ya muérete Por favor Muérete Muérete Yo me muero contigo Vámonos ya Para el infierno Y Job dice No yo sé Que mi Redentor Vive Y si es necesario Del polvo Me levantará Esa es una fe Una postura de fe En todo esto Dice la escritura En Job 1 22 Dice En todo esto No peco Job Ni atribuyó a Dios Despropósito alguno Todo es parte Del propósito De Dios Lo que ha pasado En tu vida antes Dios lo va a usar Y lo va a transformar Para bien Y tú no sabes Por qué el Señor Te puso en esa situación Por qué Dios te puso En la familia que te puso Por qué Dios te puso En la procedencia Que te puso No Por qué no creciste En otro país Los que crecieron aquí Los que crecimos En otro país No Yo crecí en Colombia En los años 80 90 Donde había conflicto Por qué crecer En esa nación Por qué crecer En mi familia Por qué crecer En medio de dolor En sufrimiento Por qué crecer En toda esa condición Porque Dios iba A usar eso Para su gloria Y en tu historia Dios usa Eso para Los propósitos eternos Que Él tiene preparado Para ti Dios no está jugando Ni improvisando Dios tiene El control Dios no improvisa Que te quede claro El día de hoy Dios nunca Ha improvisado Dios ya tiene Un diseño Y ya tiene Un propósito Él ha diseñado Y Él quiere Que lleguemos A ese destino En su propósito Otra persona Es la persona De Jesús Jesús definitivamente Que no se ha cometido Otro pecado Tan horrendo Como el asesinato Del Hijo de Dios Pero a pesar de todo Lucas nos escribe En el libro De los hechos Que este era El plan perfecto De Dios Desde la eternidad Pasada Lucas lo escribe Allí En Hechos capítulo 2 Versículo 23 Dice A este Jesucristo Entregado Por el determinado Consejo Y anticipado Conocimiento De Dios El propósito De Dios Prendisteis Y matasteis Por manos De inicuos Crucificándole El plan de Dios Ya venía Desde la antigüedad No era Algo De improviso El plan de Dios El plan de redención Ya venía Desde antes De que tú y yo Pudiésemos pensar O imaginar Nos habla De su elección Versículo 29 Dice Pues Dios Conoció a los suyos De antemano Y los eligió Para que llegaran A ser como su hijo A fin de que su hijo Fuera el hijo mayor Entre muchos hermanos En qué sentido Hemos de entender Aquí la expresión A los que antes Conoció Los pre-conoció Los pre-determinó Significa la misma cosa O que antes Los conoció O los predestinó ¿Qué significa eso? Hablamos de la Presencia De Dios De la ciencia Y también De la predestinación Del destino Que Dios Tiene Y de sus planes Para nosotros Especialmente El consejo De la providencia De Dios En el griego Nos habla De una prognosis Del conocimiento De la presencia De Dios Dios ya conocía Nuestra vida ¿Cuántos creen Que Dios ya conocía El plan Para nosotros? Dios conoce El plan Para esta iglesia Debemos entender La soberanía De Dios Cuando entendemos La soberanía De Dios Podemos descansar Dios tiene A todo el mundo En su control Y a veces Tenemos que tener La fe Como de un niño De creer De que Dios Tiene el control De nuestras vidas Él ya ha establecido Un propósito Para nosotros Él es el primogénito De entre los muertos ¿Saben por qué? Porque algún día Vamos a morir Y Él es el primogénito De entre los muertos Porque Él ya resucitó Y nosotros vamos A resucitar como Él Eso significa El primogénito Entre los muertos El primero que resucitó Y nosotros vamos A resucitar Como Él Vamos a resucitar Como Jesús Cuando Él aparezca Serán como Él es Porque le darán Tal cual es Él nos ha elegido Para que seamos Tal como Él es No te sientes Gozoso o gozosa De que Dios Nos haya elegido Para ser como Él es Para ser más Como Él es En su relación Versículo 30 Dice Después de haberlos elegido Los llamó Para que se acercaran A Él Y una vez Que los llamó Los puso En la relación Correcta con Él Y luego de ponerlos En la relación Correcta con Él Les dio Su gloria La expresión Ahora bien Es una explicación Del versículo anterior Es decir Al predestinarnos Para ser hechos Conforme a la imagen De su Hijo En la gloria final Él dispuso Todos los pasos Sucesivos Para llevarlo A cabo Mi Dios No deja las cosas Incompletas Dios va a culminar Lo que ha comenzado En nosotros Él comenzó El proceso De la salvación En nosotros Dice A los que llamó Es la invitación Externa del Evangelio El gran paso De fe El gran paso Personal La conversión De antes de Cristo Y después de Cristo Dice A los que llamó A estos también Justificó Cuántos son justificados Por el Señor Creo que todos nosotros Hay un proceso De la salvación Yo quiero que lo veas ahí Quizás lo has escuchado Múltiples ocasiones Pero aquí estamos El Señor El Señor nos declara Justos Cuando llegamos a Jesús Y hacemos esa oración Señor te doy gracias Porque tú has Perdonado todos mis pecados Eso se llama Justificación Justificación Pero este proceso De la vida De crecimiento espiritual Se llama santificación Es el proceso Mediante el cual Dios nos hace más A la medida De su Hijo Cristo Y el último proceso De la salvación Es la glorificación Ese es el día Cuando tú y yo Estemos con nuevos cuerpos Cuando ya no tengamos Sujeción a nada De este cuerpo Pecaminoso Y tenemos un cuerpo espiritual Como el que Cristo tuvo Ese es el proceso De la salvación Dios conoce El futuro Porque Él mismo Lo planeó Y lo predeterminó Con sabiduría En la eternidad pasada Dios conoce Nuestros sufrimientos Porque Él mismo diseñó Que la vida cristiana Tuviera sufrimientos Dios permite Que el pecado Y la maldad De nuestras vidas Funjan Para cumplir Su propósito Redentor En nosotros Dios hace Su perfecta voluntad Y cumple Sus propósitos eternos A pesar de nuestras Faltas E imperfecciones Dios Lo cumple En nosotros Él cumple Su propósito En nuestras vidas Hay un versículo Para memorizar El día de hoy O que lo lleves Y lo subrayes En tu Biblia Efesios 4 10 Dice Y el que descendió Es el mismo Que ascendió Por encima De todos los cielos A fin de llenar La totalidad Del universo Con su presencia Cuando salgas Y mire las estrellas Y el firmamento Entiendes Tú y yo Entendemos De que hay un Dios Soberano Que estamos haciendo El día de hoy Estamos esperando En el Señor Estamos esperando En el Señor Los que esperan En Jehová Tendrán nuevas fuerzas Segundo Estamos siendo guiados Por Dios Por el Espíritu Santo Y tercero Estamos siendo Transformados Por el Señor Yo te voy a pedir Que te pongas Sobre tus pies En esta tarde Sabes Dios Quiere que esperemos En Él Él quiere que esperemos En Él Es más Dice que nos rescató Y nos ha dado Una posición De justificados Nos da el Espíritu Santo Para poder comunicarnos Con Él Cuando no podemos Nosotros Por nosotros mismos Nos da el Espíritu Santo Para ser guiados Por Él No estamos solos El Señor Nos guía El Señor Nos guía Y dice la palabra De Dios Que podemos ser Transformados A través de Él Podemos ser Transformados Por Él Yo creo Que el Espíritu Santo Está haciendo Una obra En nosotros Y en medio De cualquier Padecimiento Que hemos tenido Nosotros En cualquier circunstancia Que tengamos El día de hoy Podemos venir Delante del Señor Él es soberano Yo no conozco Tu problema O los que están Viéndonos el día de hoy No conocemos Tu problema Tu circunstancia Tu enfermedad Tu relación No conozco Tu corazón Pero Dios Sí lo conoce Es más La Escritura dice Que Él nos conoció Antes De que nosotros mismos Existiésemos Es más Dios dice Que nos amó Tanto Que envió A su Hijo Cristo A morir Por nosotros Y que la única Manera De que nosotros Podemos tener Una vida eterna Es recibiendo Ese regalo De Jesús Y la pregunta El día de hoy Para todos nosotros Es ¿Cómo está Nuestra comunión Con Dios? Yo te voy a pedir Que tú Inclines tu rostro Cierres tus ojos Y todos los que Están en línea Aún puedan Hacer esta oración Si no la has hecho Por primera vez Es el primer paso Para conocer a Jesús Que puedas decir Señor Jesús Aquí estoy delante De ti Reconozco Mi pecado Mi necesidad De ti Reconozco Oh Dios Que tú eres Poderoso Reconozco Que has venido A través de tu Hijo Cristo A morir en la cruz Y que me has perdonado Todos mis pecados Te pido Señor Que tú seas Administrando mi corazón Que me des La salvación El regalo De la vida eterna Y desde hoy Yo quiero seguirte Quiero amarte Quiero obedecerte Quiero Señor Hacer tu voluntad Lo pido en fe En Cristo Jesús Si has hecho esta Oración por primera vez No te vayas Sin dejárnoslo saber O déjanos un comentario Por donde quiera Que nos estés viendo En esta oportunidad Pero quiero hacer Otra Otra invitación El día de hoy Porque hay áreas De nuestra vida Que quizá puedan parecer Estar fuera de control Y Dios el día de hoy Nos recuerda Ey aquí estoy yo Yo soy tu papá Te he dado el Espíritu Santo Yo lo puedo controlar Mientras entonamos Este cántico Tú puedes venir al altar Si quieres Venir presencialmente Y decirle Señor Toma el control De mi vida Toma el control De esta situación Toma el control De mis relaciones De mis finanzas Toma el control De mi presente De mi futuro Aquí estoy delante De ti Señor Ven a Jesús Él está aquí Ven a Jesús 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 Dile Señor Aquí estoy Dile al Señor Dile Señor Dile Señor